Hola, yo soy Arroba M. Carolina, hoy usted es Viceministra General TIC y el próximo miércoles es el Día Internacional del Teletrabajo. Para todos los que están en Medellín, los quiero invitar el próximo miércoles al gran foro por el teletrabajo. Y ustedes todavía si no conocen qué es el teletrabajo, entre ya a nuestra página web www.mintic.gov.co y conozcan mucho más sobre el teletrabajo. Yo les mando un abrazo vital para todos.